...algunas cosas. El razón en la que hablamos antes, si no se puede volver y de hecho ahora vamos a estar volviendo, pero el itinerario, me recuerdo que es un video propuesto, era hacer la referencia que hace un autor que se llama Albert Hirschman a una conversión antropológica que está a la base, se une del diseño del capitalismo. De hecho, el libro al que voy a recalirme con un cierto... ...el título del libro es Las Facciones y los Intereses y el subtítulo es Argumentos en favor del capitalismo antes del suprimor. Bueno, un título muy enigmático y vamos a hacerlo. Eso va a ser el primero. Después, nos vamos a tener un autor central y en particular una teoría de ese autor que es John Locke, que es la teoría de la propiedad la teoría de la propiedad es corresponde al capítulo junto del segundo tratado del gobierno civil. Generalmente vamos a ver si se quiere la crítica tácita que hace Marx en el diálogo, pero vamos a ir haciendo el reto de él. A esa ley de la... lo que hago en el interior de la propiedad, pero no al explícito, que se ha referido a otros políticos, en el capítulo 24 de Capital, es un famoso, se conoce como el texto donde Marx describe y analiza y desmonta el mito de la acumulación original, de la acumulación original de Capital. Es decir, lo que hace Marx es una especie de prehistoria de Capital. ¿Cómo se forma el Capital? ¿Cómo se convierte el dinero en Capital? ¿Qué es lo que hace parte? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de reproducción de Capital? Por lo cual, en la historia de Capital justamente es el reto de la acumulación. Eso para mí. ¿Para qué? Siglo XVI. Es lo de que es Marx. Y Marx analiza una serie de leguras de Gilacio notando fin del siglo XV, principio del XVII, fin del XV, cuando hay una disrupción del feudo, de las nadas feudales, y por lo tanto, una cantidad de trabajadores rurales se convierten, se emancipan entre comidas y se convierten en trabajadores también en comidas libres e inundan las ciudades y forman lo que se llama un mercado de trabajo. Y eso va acompañando a todas las relaciones. Eso es lo que se pone. Lo cierto es que, bueno, Gilschmann, ahí hay... ¿Cuál es la tesis? La tesis central de las pasiones y los intereses de este texto, que se llama las pasiones no intereses, que el capitalismo presupone, tiene por base una transformación antropológica que considera a las pasiones, es decir, una economía de las pasiones, en virtud de la cual se activarían ciertas pasiones, como decías, y benignas, en detrimento o contra un conjunto de pasiones marinas, socialmente, digamos, como ustedes saben que, digamos, las pasiones son el objeto de cuanto moralismo ha dado suelto desde la época de los griegos hasta el cristianismo, tras la propiedad moderna. Las pasiones son signormos de vicio, de pecado, de aquello en lo que los seres humanos caen por su culpa o con un mal uso de la libertad, de creer, como lo... Es lo que hay en todo, sobre todo, ya casi en el siglo XVII, hay una manera de comprender la realidad humana en virtud de la cual las pasiones dejan de ser consideradas como vicios en los cuales los seres humanos caen por su culpa y, en cambio, se elabora, vamos a hablar de ser, una ciencia de las pasiones. Es lo que hace Hobbes, es lo que hace Descartes en las pasiones del alma, que es el último libro que despide Descartes, y es lo que va a hacer, por ejemplo, Barroja Espinosa en la parte 3 de la ética, y en otro lado, pero sobre todo en la parte 3 de la ética. Las pasiones serían figuras perfectamente naturales, todos los seres humanos somos pasionales porque somos finitos, estamos unidos con otros, que producen efectos en relación a nosotros. Y bueno, y se trata de ver cómo la política de la ética parte, tiene un punto de partida la realidad humana apasionada para ver qué se hace con eso, no para condenarla moralmente, sino para ver si vamos a ver si vamos a ir a ir bien. Pero en este caso, este libro de Kirchhoff parte de una cita, de un pasaje, de una línea, en realidad, de Montesquieu. Montesquieu es un autor, bueno, no se puede. Montesquieu es un autor de un libro muy, muy seguido, en la historia del pensamiento político que es el espíritu de la iglesia, si no me equivoco, de mitad del siglo XVIII, y que de alguna manera es la biblia del republicano, es donde a veces se establece una división de poderes, una teoría del poder, muy interesante. Bueno, Montesquieu tiene en ese libro, precisamente en el capítulo dedicado al comercio, una frase que es del punto de partida de Hirschman, en la que Montesquieu dice el siguiente, que ventaja, que suerte que los seres humanos sean tales que, aunque su naturaleza los lleve al mal, o aunque tengan indignación al mal, a ser malos, tengan, no obstante, un interés en no ser. Hay algo que impusa al ser humano, al mal, recómica, ¿no? Al egoísmo, a la apropiación, a todos los casos que tienen que ver, digamos, con el sujeto como centro de la realidad, o como centro apasionado de la vida humana. Y esa es la teoría que lo llevo. Sin embargo, dice Montesquieu, no obstante eso, hay un interés en no dejar espontáneamente su libre espontáneamente las pasiones que imprimen al mal. Esta línea de alguna manera es la que enuncia, como si fuera el manifiesto, de, bueno, el manifiesto de esta conversión de pasiones en los dos. En el delito. La pregunta se va al histórico de que va a ser el manifiesto que va a ser el manifiesto que es cierto. ¿Cómo antes de la función de interés hay todo un léxico, hay una filología de interés o de la historia de interés que se puede hacer? interés y vamos a estar en medio de él. Pero, en general, el interés tal como lo usan los, por ejemplo, Adam Smith o Montesquieu, John Sourney, significa interés con un interés material, el interés por mejorar permanentemente la situación de la corrupción material de los seres humanos. Para que hagamos un recorte, digamos, conceptual de lo que es el concepto que puede significar otras cosas. Se me puede decir, por ejemplo, que te ha interesado en una idea, que te ha interesado en la otra persona o no. Cuando se habla de interés así, estamos hablando de interés material. Entonces, la pregunta que se hace Gilman es, como posible, que una pasión que es la que nosotros vimos ayer, que es la avaricia, la codicia, la preonexia, que lleva a la acumulación ilimitada de la riqueza y que ha sido condenada moralmente por toda la filosofía y por todas las religiones, a partir de un momento determinado surge un conjunto de actividades lucrativas que tienen que ver con esa invitación o con ese espacio y que dejan de ser estas actividades moralmente malas y pasan a ser honorables. Esta es la pregunta que se hace que se hace que se hace porque, efectivamente, tanto para un riego como para un cristiano, una persona que entrega su vida a la producción de dinero y de riquezas es una mala vida, ¿no? Es una vida montada, por decir así, en una pasión que le avaricia que es uno de los pecados y por lo tanto, digamos, un desvío en relación a la vida naturalmente humana, a la vida revelada, como ustedes lo quieran llamar. Esto, a partir de un momento determinado, siglo XVII, sobre todo, se desvanece y hay un conjunto de actividades que pasan a ser, como ya les decía, y en toda una economía de pasiones diferente a la que existía antes. Las pasiones son siempre representadas básicamente con una fuerza que arrebata, que nubla la razón que arrebata a los seres humanos y los hace hacer cosas de lo que, por ejemplo, después se arrebriente. el emplema del comportamiento que apasiona en casi todos los superespacios es la ira. La ira es una reacción violenta ante un estado de cosas que nos hace hacer cosas que quisieran no haber hecho. O la ira, cualquier otra. es una emoción violenta. Y es una fuerza de la naturaleza que está en litigio por decirlo así por la razón. sin embargo, sin embargo, hay una transformación en particular de la codicia hay una transformación en una figura que es la figura del interés que lógicamente tiene una dimensión relacionada es la vieja avaricia pero transformada en una especie de avaricia calculadora razonable es una pasión razonable si se puede conjuntar estos dos elementos que vuelve a los seres humanos predictibles y que vuelve a los seres humanos constantes. Que todo lo que las pasiones hacen cuando se forman imprevisibles e inconstantes esta pasión unánimemente condenada que era la avaricia transforma el interés es decir transformar el interés es capaz de establecer una forma de vida absolutamente previsible y no solamente previsible sino también lo que es más importante por eso es que es que es tanto los teóricos como la política una forma de vida goberna ¿no? una forma de vida goberna este régimen de pasiones fundada en la vecina del interés presupone el desmoronamiento digamos así del antiguo ideal del honor y de las pasiones vinculadas al honor del antiguo régimen ¿no? de la nobleza en general por lo menos manifestamente la pasión vertebradora la forma de vida noble tiene que ver con el honor y no tanto con las dos que ver aquí que se puede ver y eso es lo que se tiene pero no aunque habría que ver ¿no? hay toda una crítica tanto de Maquiavelo como después de Spinoza que en realidad el interés prioritario de la nobleza es el dinero no es la riqueza pero no es la riqueza es la riqueza la crítica el desenmascaramiento tiene que ver con eso pero pero en principio explícitamente es una una moral heroica una moral de la gloria que va a perder que va a ser desmanecida precisamente por todo esto que que se produce con las filosofías del siglo XVII por ejemplo con la filosofía de Thomas Hobbes que algo vimos ayer la filosofía de Thomas Hobbes es somos parte de todo un movimiento intelectual y filosófico que es un concepto que yo lo llamaría para hacerse de invención del individuo ¿cómo? invención del individuo invención del individuo el sujeto de la política ya no es el héroe ni el héroe trágico por ejemplo en el barroco es clave hay un libro de gracia que se llama el héroe y los seres humanos en la antropología de Hobbes dejan de ser cualitativamente distintos por ejemplo ser humano heroico y ser humano vulgar o normal para ser por naturaleza iguales el sujeto de la política es el individuo es nombre sin atributos por decirlo así el individuo es sometido a las mismas pasiones que todos los otros individuos entonces esa moral heroica se desvanece y queda el individuo igual a los otros individuos con el protagonismo de otras pasiones que no son pasiones de trascendencia ni las pasiones vinculadas al héroe que es lo que este concepto de interés procura a toda la según Gilman a toda la la nueva época procura una base realista para pensar los comportamientos humanos porque se desconfía de la eficacia de la moral y de las religiones y de las filosofías idealistas para limitar para controlar o para neutralizar el poder de los pasiones es decir el gran problema de la moral es que es ineficaz a la hora de en fin de poner un poco de orden en la vida común en la vida colectiva que es esencialmente una vida racional con lo que no se trata de simplemente tener la idea para prohibir las pasiones tal y como serán sino hacer algo más interesante y que a su vez permita la vida la vida en otros años la base antropológica del capitalismo que se llama Gilman sería real por parte de los hombres tal como deberían ser razonables generosos solidarios misericordiosos etc sino parte de los seres humanos tal como son y son de muchas maneras pero sobre todo interesantes acá hay una topología que podemos ver que está un poquito más adelante que es la topología del humano económico que es formulada de una manera anónica por Adam Smith en la riqueza de las naciones donde Adam Smith dice que los seres humanos son tales que buscan están arrebatados están inclinados empujados a mejorar permanentemente la condición material en la que se hagan ¿si? ¿verdad? se comportan o accionan conforme un tipo de razón instrumental estratégica cuyo fin es que es orientada por el fin de mejorar la situación económica si ustedes quieren que sea pero si no no somos digitales sino una trans militaristas nosotros vamos a ver sobre todo mañana hagamos referencia a toda una antropología diferente que también propia del siglo XX y que está sobre la base de la antropología de la economía y la antropología del don que presupone una humanidad de un ser humano que no está determinado por el comportamiento utilitario sino por un comportamiento mucho más común que es irreductible a la pura al curado de interés o a la pura justicia pero en este momento estamos describiendo digamos todo lo que pasa intelectualmente a la base de la erupción del capitalismo que es un fenómeno histórico digamos básicamente está ya vamos a ver con marzo el capitalismo salió de la cabeza de los idiosos no creo eso estoy diciendo eso mucho menos primero hay una justificación antropológica y filosófica de eso que está pasando en la historia que lleva el nombre del capital entonces el capitalismo parte del hombre como es real es ser apasionado y desconfía del poder de moral para hacer algo con esa parte que está pasando y prácticamente se arregla como ineficaz entonces en relación a las pasiones de Dios van a dar tres tres alternativas que se han verificado que ha tenido lugar en el mundo intelectual moral en relación a los pasiones la primera es la siguiente es decir la moral y los arqueólicos son absolutamente ineficaces la amenaza con castigos y con infiernos después de la vida son ineficaces y hay una corriente que tiene una una idea del hombre por decir así una antropología negativa que sostiene que la única posibilidad es la represión o la coerción de esas pasiones por parte de un poder común que tenga el poder suficiente para reprimir cuando hace falta para disuadir cuando se trata de disuadir para motivar comportamientos cuando se trata de ese la única posibilidad había en cuenta que el hombre el hombre caído del hombre roto del hombre pecador que yo les decía a él está en toda una línea que va de San Pablo a el carlinismo una parte del carlinismo y se circularece con Fox la única posibilidad es un poder común un poder común es esencialmente un poder de castigar que sea capaz de contener el mundo apasionado de inhibe las pasiones la espontaneidad de las pasiones el ejemplo de esto es el Thomas Hobbes y lo que está la base esta idea tanto de la filosofía política de San Agustín que tiene en un realista político la naturaleza del hombre caído hasta tanto no haya un acceso a la ciudad de Dios o la ciudad del hombre a una ciudad donde los seres humanos requieren por su propia naturaleza caída de un poder fuerte que sea capaz de disciplina y esta perspectiva es donde está la base del Estado absoluto contra el cual nace el liberalismo y nace el capitalismo es donde esta variedad no es la variedad que a Hirschman le interesa particularmente ni en que está la base de esta transformación que me interesa relegar hay una segunda hay una segunda alternativa y segunda elaboración del mundo de los espacios en la modernidad que Hirschman llama el aprovechamiento del espacio y en general si tuviéramos que dar un nombre en esto uno es de Jean Battista Vico un autor italiano fundamental que estudió la ciencia nueva en el siglo XVIII que habría estudiado un poco más y que tiene escasa recepción por ejemplo en la que la tirón que va a ser clásico por supuesto y el otro es otro autor que se llama Manderin y que dio un libro La fábula de las abejas La fábula de las abejas ¿qué dice Vico y qué dice en este caso Manderin dice lo siguiente dice que las pasiones dadas son pasiones antisociales son pasiones destructivas mutuamente pero que no obstante puede haber un tipo de operación por parte de la política sobre ese mundo de pasiones para que esas pasiones se transformen en lo contrario de lo que son es la celebre historia de los vicios privados y las virtudes públicas y que está la base liberal es decir esto que quiera decir que por ejemplo ¿qué dice el liberal? dice si los seres humanos actúan conformes con naturales es decir que es una de las egoístas buscando solamente su propio interés buscando su propia ventaja buscando su propia conveniencia esta pasión que la avaricia si nosotros la ponemos en contexto y la coordinamos o la dejamos espontáneamente libre junto con otros seres humanos igualmente determinados esto produce este vicio que recomiendo alivado una vez redunda en una virtud pública porque es exactamente eso lo que produce la riqueza del resto sin saberlo cada uno de los seres que busca su propia conveniencia lo que está haciendo es producir una ley de ser humanos entonces espontáneamente de acá hay una una metáfora que todo el mundo conoce una metáfora clásica por una especie de mano invisible en la sociedad todo el mundo cree que está trabajando para sí pero en realidad está trabajando para el común que se mantiene cuando da vuelta la cabeza yo dije que me parece necesario que podemos usar el micrófono ¿eh? sí, sí a mí me pierden palabras cuando me pongo 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 ¿qué es lo que se llama? H-I-R-S-C-H-M-A 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 Bueno, aprovechamiento, por ejemplo, les leo para que sea tan vívido esto lo que dice en un vico en relación a esto. Fíjense, en la ciencia no es lo mismo. El primer vico sería, viqueano sería el paradigma de la ferociedad, de la avaricia y de la ambición las expansiones alimentarias, destructivas, que son los tres grandes vicios que afectan al género humano. La sociedad, una vez que se socializan esas pasiones, produce la milicia, el comercio y la política. Y con ellas, la fortaleza, la opulencia y la sabiduría de la república. Y de estos tres grandes vicios, que ciertamente arruinarían al espíritu humano que en la tierra, surge la felicidad civil. ¿Me vas a acordar? Hay un verso que dice, y si la madera despierta a Clarín, no tiene la culpa. El coro despierta a Clarín. ¿Cómo se pasan las pasiones a la felicidad? Eso es una especie de, una especie de, de magia social, ¿no? De esa especie de barro, de las pasiones, de la felicidad, pero que tiene, se parte de una base real. Y que ha hecho más pruebas que la providencia iligna existe y que es una mente legisladora a la que, de las pasiones de los hombres, encaminan siempre la utilidad privada. Y por las que estos viviendos, como veis, que es feroces de la soledad, ha hecho el orden civil, mediante los cuales viven en sociedad humana. Aprovechamiento de los pasiones. Las pasiones están ahí, no se están a resumir, sino de desviarlas, de reelaborarlas, de darles un curso social. ¿Por qué? Porque no se puede reprimir. No podemos hacer una sociedad sobre la base de seres que no son apasionados porque no existen en ningún caso. Esta alternativa, esta alternativa es la alternativa del aprovechamiento de los pasiones. ¿Está bien? En un sentido a un paréntesis, ¿no? Pensaba, lo he dicho de mismo, que por ejemplo, una analogía se puede establecer con una figura hegeliana, que es la figura de la astucia de la razón. En la historia, por supuesto, no está pensando Hegel ni en liberalismo, en un momento liberal, y está pensando históricamente. Lo que Hegel dice es que la razón, la razón en la historia, no es una razón violenta, es una razón apasionada, es una razón que no es razonable, ni deliberativa, ni cuantitativa, sino que es una razón viva. Esa es la palabra de Hegel. Y sus designios se cumplen a través de las pasiones. Entonces, ¿cómo puede ser que Hegel diga que todo lo real es racional, todo lo real es racional, racional es real? Siendo que nosotros vemos deportaciones, destrucciones, exterminios, guerras. ¿Cómo es que Hegel eso? Y Hegel dice lo que pasa es que hay una astucia de la razón que se vale de lo que aparentemente es contrario de sí, es irracionalismo, para lograr su decisión. ¿Por qué una razón? Insisto, que se da en la historia de la razón histórica hegeliana no es una razón pacífica. Por ejemplo, la guerra es una figura de la razón, es una figura de la eticidad. La figura de la eticidad. ¿De qué eticidad? Bueno, pero no. Porque Hegel lo que dice es que en realidad lo que hace, el concepto que hay en la eticidad, lo que hace es criticar la ética, la moral, campeana en ese individuo. La moral cáncero, la moral del deber ser, es una moral, digamos, revelada por la ley moral en cada individuo, la ley moral que ordena absolutamente, imperativamente, de manera categórica, vivir moralmente, puede ser la ley. Y eso es el drama, el drama cáncero, porque es una parte de la ley moral que predescribe la moralidad por otra parte del cuerpo, y un impulso que está inclinado a la felicidad. Y ese individuo cáncero queda bien en ese sentido. Hegel va a venir y va a decir, miren, ese drama, en vez de campo, de un individuo que está en limpio, con la ley, con el cuerpo y demás, es una única restricción que nos hace con la historia. La eticidad partida, la ética, que no es algo que está en los individuos, sino es el conjunto de instituciones que manifiestan el espíritu del cuerpo. Y ese conjunto de instituciones es la plaza, la eticidad. Y en definitiva, lo central va a ser pensado por Hegel no ser los individuos, sino los pueblos, que se manifiestan, que se revelan como pueblos históricos de esa manera. La ley moral es una figura de la eticidad porque está en un modo en el cual los pueblos salen de sí, son reconocidos, por alguna manera vamos a ver la lucha por el reconocimiento de Hegel. Pero, por lo tanto, la moral, la eticidad de Hegel lo tiene absolutamente contigula en la filosofía de Hegel lo tiene que ver, o la moral como sistema de mandamientos para los comunitarios. Bueno, el tercer, el tercer solución es el problema de las, de las pasiones, vamos bien para acá, o hay alguno que sea conjunta. Ese proceso de direccionalización de las pasiones que individualmente puede parecer negativa hacia algo positivo en la sociedad, no sé si es. Sí, claro, eso es lo que pasa. Es un proceso que se da naturalmente o está orientado por el de acá, o algo que está ahí arriba para que se dé, o se va dando, son. Yo diría que hay una teoría de la sociedad de la modernidad, no hay alegatoria, es como alegatoria, se reprime, pero hay una teoría de la sociedad que tiene la base, que tiene un acento, un lucro económico, es decir, que satisface una pasión primaria, que es la pasión muy religiosa, pero lo hace de manera razonada, de manera constante, y que básicamente aprovecha esa pasión que antes era reprimida y que se manifestaba precisamente de manera turbulenta y como una forma de desequilibrio social, lo que hace ahora esa pasión, así transformada socialmente, en una sociedad que habilita las ideas lucrativas, lo que hace ese paso es crear un orden, es estabilizar una sociedad de manera paradójica. Esa estabilidad tiene por base, no un mandamiento, no una idea o una idea de la que dice, sino precisamente la naturaleza humana. Entonces, hay, digamos, un tipo de pensamiento, claro, cuando se va a obtener el lucro, cuando se habilita la expansión económica, la combustión del alcalde, o sea, todo lo que conocemos de capitalismo, eso genera formas de estabilidad social y además, vamos a ver un poquito más adelante, lo que hace, sobre todo es reducir las piernas. Entonces, la gran confianza de las filosofías de que a través del interés individual y social sea posible reducir lo que era aún en la moral heroica, en el antiguo régimen, que eran las guerras, propias de moral. Les puedo venir más a explicar esto, pero lo dejamos por ahí. La tercera, y por lo tanto, digamos, hay una sociedad que habilita, que le hace ciudadanía a esa pasión por la que dice. Hay una tercera posibilidad en relación a la pasión intensivo-legica por algunos filósofos de la modernidad, que es lo que Hitchman llama la pasión compensatoria. Y básicamente menciona a tres autores de la modernidad que tendrían una visión contigua en relación a las pasiones, y que son Bacon, Spinoza y Giovin. El presupuesto de esta teoría de la pasión conversatoria es el siguiente. Es que la razón es absolutamente ineficaz en relación a la pasión. ¿Cómo? Es ineficaz en relación a la pasión. Ahí me decían, Adriano, que sería por ahí mejor el micrófono, ¿no? Ah, bueno. No escuchamos bien. Ahí lo podamos ahora, o esperamos la pausa. Sí, total, un ratito, cortamos, y la segunda parte. La pasión compensatoria. Lo que esto son, digamos, parte de la base de ineficacia de la razón respecto de las pasiones, hay una línea de gestión que dice que la razón no puede nada contra las pasiones, sino que es esclava de las pasiones, etc. Y el principio, entonces, es el siguiente. Una pasión solo puede ser vencida por otra pasión, no por la razón, más fuerte y de sentido contrario. La estrategia sería volver, activar ciertas pasiones y volverlas contra otras pasiones, por considerar que los niveles son más benignas, y son las únicas capaces de neutralizar el poder de las pasiones antisociales humanas. Hay, hay, si encuentro alguna, por ejemplo, por Bacon, ¿no? Dice, los poetas y los historiadores, a diferencia de los filósofos, que son, en general, este moralista, idealista, como quieran llamarlo, han pintado de manera muy vivida cómo se despiertan e incitan a las pasiones, cómo se calman y reprimen, cómo se manifiestan, cómo funcionan, cómo varían, cómo se reúnen y refuerzan, cómo se incluyen las unas en las otras, y cómo unan entre ellas y se enfrentan. Y otras particularidades similares, entre las cuales, esta última es especialmente útil en asuntos morales y civiles. La pregunta es cómo poner el afecto contra el afecto y dominar a uno con el otro. Del mismo modo que para cazar usamos la bestia contra la bestia y hacemos volar un pájaro contra otro pájaro. Porque así como el gobierno de los Estados a veces, en el gobierno de los Estados a veces es necesario dominar una facción con otra, así sucede con el gobierno interno. Bueno, hay también una... Bacon, eso no es bacon. No, la pasión porque la pasión. Y ahí, fíjense, hay una línea dinosa que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el anti-intelectualismo dinosa, que dice así, en diéctrica 4, 14, el conocimiento verdadero del bien y del mal no puede revivir ningún afecto. El conocimiento verdadero del bien y del mal no puede reprimir. La palabra reprimir es que empieza coherente, ¿no? Hay que ponerlo entre cómics, ¿no? Tiene a lo mejor un significado que en nuestro oído es... Es decir, interceptar ningún afecto. Sí, entra en negocio, digamos, ¿no? O, bueno, o controlar o mantener la distancia, ¿no? Entonces, el conocimiento verdadero del bien y del mal no puede reprimir ningún afecto en la medida en que ese conocimiento es verdadero. Es decir, la verdad es ineficaz y el conocimiento de la verdad es ineficaz para reprimir pasión. Ese conocimiento, en la medida en que es verdadero, no puede reprimir ninguna pasión. sino sólo, lo leo luego, el conocimiento verdadero del bien y del mal no puede reprimir ningún afecto en la medida en que es verdadero, sino sólo en la medida en que es considerado él mismo como un afecto. Esta es una línea muy linda de lo que está diciendo Empirosa. Lo que está abriendo es la posibilidad de un conocimiento, de un conocimiento que no es un conocimiento estrictamente racional, descarnado, sino que tiene una dimensión afectiva. El conocimiento es una producción de una potencia de pensar que, en virtud de la cual esa potencia de pensar se afecta a sí misma, produciendo no solamente una idea verdadera, sino un tránsito de la potencia de pensar de un nivel menor a un nivel más grande, produciendo una alegría afectiva. Y por lo tanto, sólo así, ese conocimiento es capaz de desactivar el poder del paso. No puede ser verdadero, sino porque es un conocimiento que produce un incremento en la potencia de pensar y, por lo tanto, en la potencia de ser, de obrar y demás. Ese conocimiento debe darse una alianza con un conjunto de pasiones contra otro conjunto de pasiones, pero eso nos llevaría a otra decisión. ¿Puede la razón ser una pasión? Digo esto porque me parece que hay una clase de... ¿Aquí tiene un poquito? Sí, sí, está. Me parece que es Spinoza, el profesor. Dijo, la razón nunca podrá contra la pasión, salvo que la razón sea la pasión más fuerte. ¿Cómo hiciste Spinoza, no? Aparece, si es Spinoza. Vamos a ver cómo pensamos eso. Voy a decir mi opinión en relación con un monosílabo y después lo voy a tratar de explicar. La respuesta que yo daría sería no. ¿Por qué? Para Spinoza todas las pasiones son afectos. Pero no todos los afectos son pasión. Vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Quiere que hagamos una pausa? Un desvío espinozista para... Esto es crítica siguiente. Las criaturas se definen no por un concepto en Spinoza, sino por una capacidad. Por una potencia de algo. Y en otro escenario, la esencia no universal está disimulada. No es la manera clásica, por ejemplo, que nos definimos en virtud un concepto animal racional, en el que todos participamos. Ese concepto es universal. Y nosotros todos acá tenemos la misma esencia. Tenemos la existencia singular. Sino que para Spinoza, la existencia singular y la esencia de singular. Cada uno de nosotros lo definimos, no por algo que seríamos conceptualmente, sino por algo que somos padres, sino también por una potencia. El término técnico es con ambos. ¿Con ambos? ¿Con ambos? ¿Con ambos? ¿Con ambos? ¿Con ambos? ¿Con ambos? ¿Significa esfuerzo? ¿Significa un esfuerzo de perseverancia de ser? ¿O también? ¿Podemos decirlo? ¿Con ambos? ¿O también? ¿La existencia? ¿O también? ¿Cómo? Ahora, esa potencia es una potencia ilimitada, a través de la potencia infinita de la substancia única, mal que los modos, los que poseen, pertenecen, la potencia de la substancia es indeterminada, es infinita, no tiene términos, no tiene límites, indeterminada, quiere decir que no hay otra substancia que pueda determinarla. Por eso, la substancia no puede tener pasiones, es acción pura, fíjense, la substancia en virtud de esa potencia infinita de obrar, de producir infinitas cosas en infinito modo, se afecta a sí misma, no es afectado por otro, no hay otra. La substancia es lo que se consigue por sí, lo que es en sí y es potencia infinita de auto afectar, es decir, de producir modificaciones, somos todos nosotros, por ejemplo, y todas las cosas en la substancia misma, de manera inmanente. las potencias individuales, que no son indeterminadas, sino que son determinadas infinitas, son un poder de producir cosas, por ejemplo, yo puedo escribir un libro, puedo hacer una obra de arte, puedo ser Maradona y hacerle el segundo doble en inglés en México, por lo que se dice, es una potencial y una necesidad de hacer eso. y las cosas se definen por lo que hacen, no por lo que no hacen. Hay una dimensión existencialista, si se quiere, acá en el Pinoza. Pero no solamente se definen por lo que hacen, por lo que son capaces de hacer en virtud de su propia potencia de obrar, de su potencia activa, sino que, dado que hay otros que hacen cosas también, somos muchas veces pasivos respecto de la acción de otros. Por ejemplo, si alguien en este momento, no sé, entra acá y le pega un palazo de la cabeza, es evidente que le pega un palazo es un pasivo respecto de la acción de otros. Y yo puedo experimentar ser pasivo, tener pasiones, significa ser pasivo respecto de la acción de otros. Ni más, ni menos. Las pasiones son efectos cuyas causas, cuyas causas no es nuestra propia potencia de obrar, sino la causa de ese efecto en nosotros es externa. Es externa. Por ejemplo, esto. El Pinoza dice que hay dos pasiones, hay un deseo y la potencia y hay dos pasiones elementales, o sea, la alegría y la tristeza. La alegría es la experiencia de un paso, de la potencia que nos define, de una realidad menor a una realidad mayor, de un tránsito. La tristeza es lo contrario. A su vez, la tristeza y la alegría tienen derivaciones, y ahí se arma la una cradonia causal de pasiones que está definida geométricamente. Por ejemplo, el Pinoza define el amor como una alegría acompañada por la idea de su causa. Una alegría es una efecto, en su propia potencia, pero que no soy lo mismo. Es una causa externa. Porque yo siento amor, porque la idea de su causa la tengo que hacer. El odio es una tristeza acompañada por la idea de su causa, etc. Las pasiones, las pasiones que experimentamos siempre tienen que ver con con nuestra pasividad y con la acción de otro. Y esa acción está, digo, en medio del fondo, pero nosotros no disponemos de la causa externa y, por lo tanto, cruzamos miserablemente. Nosotros hemos llegado como en el mar, que decimos ayer, no parece que no sé cuándo. El problema es que hay otros. ¿Cuándo somos activos? Ya terminó la mistura delante, la mistura delante. En cambio, cuando nosotros experimentamos efectos en nosotros de los que nosotros mismos somos la causa, nuestra potencia oral es la causa. No somos pasivos, somos activos. Cuando nosotros somos capaces de comprender, por ejemplo, de reconducir un efecto que se produce en nosotros a la causa externa, en la que ese efecto tiene origen, cuando somos capaces de comprender eso, somos activos. Hemos sido capaces de comprender una generación causada. Y ahora vuelvo. Un afecto y una afección es un efecto que se produce en un sujeto. ¿Es el efecto de una acción externa que no comprendemos y no sabemos que somos pasivos? ¿O es el efecto de una acción autónoma, el error de potencia, o bien de una acción externa que comprendemos y ahí somos activos? Siempre la actividad tiene que ver con la comprensión. Todas las pasiones son afectos, todas las pasiones sean alegres o tristes, son afectos, pero no todos los afectos son pasiones, porque hay afectos activos. La razón o la capacidad de pensar es no solamente una capacidad de producir lo verdadero, sino hay una capacidad de producir afectos en nosotros mismos que incrementan nuestra potencia de obra y defensa. Entonces, respecto de la formulación original que hacías, voy a hacer una pequeña enmienda para que no sea normal. La razón es impotente frente a las pasiones, es decir, a los afectos pasivos, a no ser que la razón misma sea un afecto, no una pasión. Es decir, un afecto activo. No puede haber una razón pasiva porque es un conocimiento inadecuado. Entonces, esa dimensión afectiva de la razón no es pasiva, sino que es activa. O, lo voy a decir mucho mejor que yo, voy a leer de nuevo, lo que dice Pablo. El conocimiento verdadero del bien y del mal no puede reprimir ningún afecto pasivo, se entiende ahí de lo que se trata, en la medida en que ese conocimiento es verdadero, sino solo en la medida en que es él mismo considerado, no como una pasión, sino como un afecto a ti. Hay una dimensión afectiva, pero que no es fácil, con la razón y no es fácil. ¿Es claro o no? Yo lo pedí al final, perdón, había, había... No, no, yo era una pregunta porque no había entendido bien y creo que no había entendido bien, o sea, como... Cuando uno dice que respecto a las pasiones, uno es pasivo, porque lo que desencadena la pasión es externo, digamos, porque en realidad uno piensa que la pasión es propia de... Es un comportamiento, cuyo origen, cuya causa, es externo. Exactamente. No está en nuestra propia autonomía para pensar y para ahorrar, sino en otro caso. Y eso es natural, somos seres finitos, no podemos no serlo, estamos en medio de otros, para bien o para mal. Normalmente, todo el tiempo para mal. Entonces, hay una circulación ininterrumpida de pasiones, de encuentros que son desfavorables, que generan pasiones. Y lo que hacen las dos únicas, bien, es capaz, capaz de... ¿Cómo decir? De intervenir eficazmente en esas tramas racionales, como mal son, la filosofía y la política. Parte de la pasión es para intervenir en eso. No se te reprimir en el sentido de moralizar contra la pasión, si uno toma nota y ver qué se hace con eso. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, potencia de pensar y potencia de obra. Hay algo, digamos, que uno puede considerar como anergo del psicoanalisis, ¿no? Al principio del psicoanalisis. En realidad, la pasión se desactiva cuando se comprende. El poder de la pasión sobre nosotros, en realidad somos capaces de tener una potencia de comprenderla. En definitiva, se reduce, ¿no? Se desarticula, ¿no? Somos pasivos cuando no nos comprendemos. Lo que nos pasa, por qué hacemos lo que hacemos, por qué el deseo... Los seres humanos en sentido se creen libres porque desean algo, pero desconocen por qué desean lo que desean. Porque ese deseo está determinado por una causa externa que les escapa totalmente, digamos, a las ideas de la comprensión. ¿No? No hay que ver el medio. No hay que ver el medio para Spinoza, pero eso nos llevaría a un medio. Bueno. Bueno. ¿Cómo sería la pasión por el poder de la felicidad entre el famoso síndrome que le ha descrito? Eh... Es de Spinoza. Es de Spinoza. Es de Spinoza. Eh... ¿Cómo sería la pregunta? Si, digamos, si es natural, natural, digamos, una pasión natural... No, eso no lo que pasa, eso es la infelicibilidad de la felicidad. Digo, hay un síndrome de gilis, no existe... No, ya sé, ya sé. Eh... ¿De dónde lo sacó? ¿De lo sacó? No, no. Es de sí mismo, de lo sacó. No, de lo sacó. Es de sí mismo. Si las pasiones son naturales, no son una enfermedad. Así es. Pero hay enfermedad. ¿No? ¿De sí o no? ¿De sí o no? ¿De sí o no? Lo saca de bueno y de la gente, ¿no? ¿De sí o no? Eso es justamente... Una desmesura a la gente. ¿No? Es de sí o no. Es de sí o no. Eso es así. Así suele traducirse, como desmesura, como la... La cultura del límite, dentro del cual deben preservar esas vidas. ¿No? Pero lo que pasa es que la fe de guerra, esa cultura de los gibris, no presupone una... Una... Una culpa del serido cristiano, ¿no? ¿No? Cuando la edipo mata a su padre, se aporta con su madre... Hay una energía, pero tiene que ver con una ontología y con una etiología muy diferente al hecho del libre albedrío que lo lleva a ser eso. Es culpable lo mismo, pero en otro sentido. Creo que hay un atunto psicopatológico que no... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sí. Ah, pero... No me está bien. 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 Perdón. A Dios. No, he escuchado bien lo que decías de las pasiones y el psicoanálisis. ¿Vos podrías repetir un poquito eso, por favor? A mí me parece que el psicoanálisis parte... este vínculo es un vínculo en torno con cuidado. Pero me parece que el psicoanálisis dice que el análisis o el tratamiento consiste en reproducir un efecto a sus causas que normalmente permanecen ocultas o reproducir lo manifiesto a lo que está latente y de esa manera se desactiva el poder de ese efecto sobre las vidas, ¿no? Es un trabajo de interpretación de lo que aparece, sean los sueños, sean los síntomas, sea lo que fuera, hacia claves que están ocultas y esa reproducción, es decir, esa comprensión de sí del sujeto, lo que hace es desactivar el poder de lo que lo conoce. En otro lenguaje me parece que no se dice algo parecido. ¿Y ahí podés cruzar Marx con Spinoza en cuanto a la toma de conciencia, digamos, en el plano político? ¿O qué diferencia hay entre toma de conciencia y comprensión, o autoconfrensión? Pero nos vamos, ¿eh? A veces la realidad es así. A mí me parece que hay una sintonía muy estrecha en este punto entre Marx y Spinoza. Porque, efectivamente, los dos dicen que vivimos, en general, y los seres humanos vivimos, por supuesto que no es un lugar de clase, como en el caso de Marx, ni un pensamiento dialéctico, como en el caso de Marx, pero vivimos una vida falsa, distorsionada, cuya representación es inversa, invierte el contenido de las cosas. Por ejemplo, hay estos Spinoza que lo llaman superstición. La superstición es la figura central en el campo teológico-político, y es una figura política dependada por una clase, acá sí muy particular, que son curas, partidos del odio teólogo o teólogo, que la superstición es una manera de inducir al gente simple a creer ciertas cosas, a incorporar ciertas ideas, con el único fin de mantenerlos dominados. Y, efectivamente, las filosofías finocionales y las políticas finocionales son vías de emancipación de esa conciencia distorsionada, de esa falsa conciencia, o si se quiere, de ese poder ideológico trabajando sobre las personas. Bueno, uno puede decir que Marx dice una cosa similar, que hay un tipo de poder ideológico en el cual las personas se representan de manera adulterada, destruccionada, falsa, contra sus propios intereses, objetivos, lo que pasa es que para Marx, me parece que esa conquista de la conciencia de sí, ese paso de lo que es en sí, de lo que es para sí, para los congeles, o esa reconciliación entre el ser y la conciencia del ser, se da por un proceso histórico, por un proceso dialéctico que se verifica en la marcha material de las sociedades. Es decir, Marx nunca confiaría ni en la ética, ni en la filosofía, ni en la política para que esto se haga. Es un proceso social que se da materialmente. Pero, yo diría, en ambos casos, serán perspectivas emancipatorias. ¿Qué? Eh... Adam Smith transforma... Entonces, igual, ponemos nuestro... Sin par, igual, ponemos nuestro... ...tipo original. Transforma el lenguaje de espacio en el lenguaje de des. Los seres humanos, Adel Smith escribe La riqueza de las naciones, un texto clave, y también la teoría de los sentimientos morales, y por lo tanto se plantea por este nuevo vocabulario de interés, se plantea algo con un amor propio razonable, un egoísmo razonable, que procura con una predictibilidad, y que es capaz, así considerado que una pata en la pasión, una pata en la razón, el interés, así considerado que es capaz de tomar, de desplazar, de desactivar el poder de pasiones nocivas, como por ejemplo las pasiones que tienen la guerra, la ambición de conquista y la ambición de poder respecto de otros pueblos, o también lo que es considerado por el capitalismo como absolutamente perjudicial, socialmente, las pasiones que se vinculan al placer, y a la vieja lujuria, digamos, de los moralistas, cristianos, la libido, ¿no? En general, cuando las vidas son conducidas por el autointerés, por un interés tranquilo, por mejorar la función material en el ser humano que estamos, es que el resto de las pasiones se desplazamos a un mundo realista. Y hay una base realista para producir una transformación individual y social que permite una base realista, no idealista, no moralista para el capitalismo. Por lo tanto, el concepto de interés es un paradigma esperanzable, abre un mundo, por decir así, en la medida en que es un concepto que permite entender las vidas humanas y las relaciones humanas, pero acorde con lo que efectivamente pasa, no a partir de una realidad humana que existe en ninguna parte. Y esto está diciendo Hirschmann hasta este momento. Y la insaciabilidad de interés, que es propia de interés, interés económico, si esa insaciabilidad o carácter ilimitada o carácter ilimitado, nosotros veíamos en Aristóteles, ¿no? ¿Se acuerdan? El concepto de crematística era precisamente, daba lugar a una pasión contranatural o antinatural, que es la pleonexia, que lo antinatural, como la tragedia, como decíamos, como la gilien, la gilis. La gilis es precisamente lo que vulnera todo límite y la insaciabilidad, la pleonexia, es precisamente una fuente de conflicto en la sociedad humana. Y una legislación debe educar ciudadanamente para moderar los deseos, no tanto las propiedades de problemas, ¿no? En cambio, lo que va a decir Adam Smith y otros, y lo que está a la base de los economistas de la política y de los economistas políticos, es que esa insaciabilidad es precisamente lo que dota de constancia al comportamiento humano y lo que hace gobernables a los seres humanos. Y lo que va a ser predictivo. Imagínense un conjunto de seres humanos que fueran, que no tuvieran interés en sí mismos. Y respecto al cual no podamos hacer bien ninguna predicción de sus comportamientos en virtud de un concepto de un interés. El de utilidad, el de vendas para sí mismos, el de hoy, por supuesto que los seres humanos son egoístas, pues si nos quedamos interesados, y por eso que actúan utilitariamente, es que es posible saber lo que van a hacer y cómo van a reaccionar frente a determinados conceptos. Esa base realista permite un arte del gobierno también realista, a diferencia, por ejemplo, lo que viene, hay, a ver si es cuando reciben, hay una cita de Maquiavelo, que dice, en el capítulo 7, nos define a los seres humanos como desagradecidos, volubles, falsos, hipócritas, cobardes y abarros, entre otras cosas. Maquiavelo dice, el que quiera gobernar, sepa que, digamos, no tiene que gobernar como ser humanos como un algerito, porque va a parar y sin escalar a la ruina, digamos, a la muerte. Esto es una generalidad, no es la naturaleza humana, donde se puede hacer con ciertas leyes generales. Pero lo que dice, lo que dice, lo que viene a la buena nueva, el evangelio del interés, para decirlo así, lo que dice es que no es como decía Maquiavelo, los seres humanos son volubles, abarros, no sabemos lo que van a hacer, etc., sino que hay un principio de razonabilidad en el comportamiento que tiene que ver con el hecho de que insaciablemente buscamos nuestra propia ventaja. O sea, tiene que ver, nuestra propia ventaja. Y esto dota al capitalismo de una base, como el capitalismo sería, por una parte, un aprovechamiento de la vida, esta pasión de la avaricia en algo que produce una riqueza, la riqueza de las naciones se funda en la avaricia, finalmente. Por una parte eso, y por otra parte, el aprovechamiento de pasiones y la compensación de ciertas pasiones con otras. Por ejemplo, dejar de lado el placer y la ambición que se llevan a las guerras y en cambio de activar la privilegia, sería el autointerés. Y habría una espontaneidad de los seres humanos que produce un orden sin que haya ningún poder común trascendente del orden mismo que deba imponerlo. Sino que la zona busca del interés, ordena automáticamente, de una sociedad. Eso ahí está. Estamos en mano invisible de Adam Smith. Metáfora que aparece una sola vez en la legisla de las naciones porque se ha hecho bien serio. Y que el problema de eso son las intromisiones externas cuando se quiere limitar, precisamente, la búsqueda del autointerés. Si dejamos los seres humanos ser tranquilamente egoísta, van a ver que todo se suponga. Eso es lo que se libera. Ahora, esto tiene un efecto también que es muy interesante. Un poquito general, esta pasión así que ocupa el centro, genera una expansión, está la base de la expansión económica de fin del siglo XVI, el cubrimiento de América, desde adelante, desde adelante, una expansión económica donde las personas quieren dar satisfacción a esta indignación a permanentemente tener más, a la acumulación de las naciones. Lo que va a decir, por ejemplo, Montesquieu, que lo dice Hume, que lo dice todo que acaba de dormir, es que el comercio es incompatible con la guerra. Con la guerra. El comercio lo que hace es dar curso a un tipo de pasiones que busca un vínculo con otros, que es el de obtener una venta a través de una práctica, la de comercio, la de comprar y vender. Es tanto que la guerra tiene que ver con otro tipo de pasiones, que son las pasiones de honor, etc. Y sobre todo, hay una cuestión económica. Lo que lleva a la guerra es el excedente fijo que se acumula y que por lo tanto tiene que externalizarse, exteriorizarse. En cambio, cuando la expansión económica, en principio, no tiene límite, y la conquista, conquista en sentido débil, ¿no? Lo mismo cura, de mercado, de territorio donde hacer negocios, donde enriquecerse, y en el mejor de las variedades del liberalismo, donde todo el mundo sale desgraciado, eso se amplía, que no habría necesidad, no habría necesidad, no habría necesidad de la guerra, de hacer guerra. El comercio internacional es incompatible con la violencia. Bueno, también, la guerra es antieconómica, ¿no? La guerra es antieconómica, es destrucción. Por ejemplo, después viene el capítulo de la tribulación originaria, Marx se va a buscar esta perspectiva y va a decir, lo dice Marx, el dulce comercio es rapiño, saqueo, exterminio, ríos de sangre, etcétera, ¿no? Es decir, la conquista lo que hace es eso, no son angelitos que van y dar camino a espejito. Pero hay una confianza aquí, en los autores del siglo XVIII particular, en Kant mismo, Kant no es un tonto, ¿eh? Pero Kant dice, el comercio es pacificado, el comercio vincula al pueblo de una manera que no es la conquista ni la guerra, ¿no? Hoy sabemos ya claramente la importancia económica de las guerras para la reproducción del capitalismo. Yo diría casi, no solamente, cariño, yo diría casi que las guerras son una condición de posibilidad del capitalismo. El capitalismo requiere de las guerras y produce las guerras para poder perseguir como... ¿Para que se da en otro contexto? Claro, estamos en una confianza en el siglo, quiero decir, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, hay que entender esto, ¿no? Se trata de, en realidad, todo lo que se está desmoronando son las monarquías, es el hombre, es el antiguo régimen, son las jerarquías sociales y dando lugar a una antropología del individuo, de la igualdad y de la libertad, con seguridad también con libertad económica. Esa transformación está a la base... ¿Hay filosofos actuales que sustenten la teoría del ministro, por ejemplo? Uff, peor, yo a Adam Smith lo quiero mucho. Adam Smith yo lo quiero mucho porque él era neoliberal, él creía que a través, digamos, de este tipo de claves sociales y de la libertad económica de las personas, finalmente se iba a llegar a una supresión de la pobreza. Es un pensamiento tópico de esa gente. ¿Creen que...? ¿Creen que...? ¿Creen que...? No solamente intención, no solamente intención. Ellos creían eso. Ahora, si nosotros vimos los teónicos de lo que se llama el neoliberalismo, Von Ayer, Von Mieses, Milton Friedman y demás, para todos ellos hay una parte de la humanidad que sobra. Claro. O sea, ¿no? Así es simple. Y se trata de... Y en nombre, digamos, de una libertad anti-autoritaria, hay un régimen de propiedad, hay un régimen de propiedad. Por eso, Friedman es muy interesante desde mi punto de vista. ¿Por qué él daba un argumento en favor del capitalismo antes de su triunfo? Esto es muy importante, antes de su triunfo, ¿eh? Tratando de hacer una radiografía, un diagnóstico de todo ese entusiasmo filosófico e intelectual que se produce en el siglo XVIII, que acompaña la instrucción del capitalismo y que después se malbraza, por decir así. ¿Qué es lo que hace Marx en el manifiesto comunista? ¿No? Cuando describe el silencio del capitalismo en términos heroicos, en términos revolucionarios. La clase es un capitalismo, pero claro, la clase de los capitalistas es una clase revolucionarios y echa por la borda un mundo viejo, un mundo opresivo, y produce una base revolucionaria en la historia de la humanidad. Me parece que Friedman está tratando de ver una cosa en estado naciente que le parece muy buena. Hay otras maneras de justificar el capitalismo que es a través, por ejemplo, de la pura propiedad privada. Que todos ellos, ¿no? Fonadi, Vito, Primo y demás, que dicen que el gran problema del liberalismo clásico, y mucho más del neoliberalismo, es el poder público. Es la autoridad que tendría siempre a prisionar libertades individuales. Frente a esto, lo único que resguarda la libertad es la propiedad, porque es un dota a los propietarios de un poder capaz de resistir al poder del poder común. Y guarda, por ejemplo, Proudhon, un anarquista que escribió la transacelera de la propiedad de robo, ¿no? Toda propiedad de robo. Sin embargo, en los últimos escritos, ¿en qué es la propiedad, por ejemplo? Porque, como ven un anarquista, para Proudhon el mal mayor es el Estado. Obviamente, es un mal innecesario, no un mal necesario como para los liberales. Y entonces, Proudhon decía que la propiedad privada puede ser un contrapoder respecto del Estado, que se justifica, el último Proudhon, es un poco muy próximo a la justificación liberal de la propiedad privada. Y uno de ustedes, amigos, es exactamente lo que anda diciendo Clarín entre ayer y a la derecha. Es decir, si nosotros tenemos la propiedad de los medios, son capaces de ponerle límite a este poder del Estado, que muchos saben lo que quieren comunicar. Esa es el fundamento. Me parece, sí, muy interesante lo de Hirschman, porque está diciendo, no hay un tema no de la propiedad ni ese tipo de libertad liberal, sino que estás viendo de qué, lo que se produce es, cuáles son los efectos políticos para las sociedades humanas, para la sociedad liberalista naciente, que le cruyó en este concepto de interés, que es capaz de neutralizar, de mantener a raya de todo medio, todo ese mundo de pasiones que se habían explicitado en formas inmediatas en la sociedad federal. Gracias. Una pregunta, o sea, el liberalismo económico, teoría y después, digamos, la realidad práctica del desarrollo capitalista, ¿qué propiedad, digamos, el trabajo como instrumento moral, moral, de redención, dentro del desarrollo fundamental? Muchas gracias. Hay, yo diría, una tercera vía, la más importante de todo, la más serio lector de explicación del capitalismo, que está en un libro muy conocido de Max Weber que se llama El Protestantismo en el que ellos lo tienen en una vez. Donde Max Weber sostiene que de manera inopinada, de manera indirecta, con un efecto no deseado de la revolución protestante, El protestantismo es que no hay salvación por las obras, sino que la salvación por el mundo está predeterminada, hagamos lo que hagamos, con la providencia de Dios, todos nosotros, hagamos lo que hagamos, seamos buenos, malos, lo que fuera, ya estamos predeterminados al cielo de la infancia, para el cielo de la política. Entonces lo que dice ahí Max Weber es que en realidad el capitalismo es una especie de desesperada tendencia a un tipo de salvación individual en ese marco de incerteza de los transgresistas. Y básicamente lo que presupone toda la otra alianza entre el nacimiento y el desarrollo del capitalismo y el protestantismo es que la condición, una de las condiciones del capitalismo originariamente, es el ascetismo. Es decir, la vinculación económica dejando de lado todo lo que fuera un lujo, un material subutuario, o simplemente de PANs, para decirlo con PANs, puro gasto en cosas que no redundan en nuevas líneas. Entonces, esta línea sería la implicación, una de las implicaciones de los orígenes del capitalismo, que no es la de Max, que es la que vamos a ver como pensado en la segunda hora, que es el tratamiento también. El tratamiento importante, como Hobbes y como el filósofo con el actualismo del XVII, él describe, comienza refiriendo a un estado natural, un estado pre-social, un estado pre-político, pero que no es descrito en los mismos términos que lo hace todo Hobbes. Lo primero que habría que decir en el caso de John Locke es que el estado natural o el estado natural es no un estado de guerra. Es más, en el estado de guerra es posible que se desencadene la guerra en el estado natural, como es posible que se desencadene el estado civil. Pero no coinciden el estado de naturaleza con el estado de guerra, como sí lo hacen en la filosofía de los de Hobbes. Y más bien, el estado de naturaleza es un estado regido por una ley natural, que para lo que es una ley moral, que consiste en que los seres son el estado natural libres y son iguales, con naturaleza son libres e iguales. Y además de eso, esa ley natural o moral prescribe que no deben producir un daño, no deben producirse un daño ni un pie a las vidas y a las propiedades. Lo que sucede es que hay quienes violan esa ley moral, esa ley natural y lo que hacen es que en el estado natural cada uno detenta el poder de castigar cualquier violación de la ley natural. Por lo tanto, esto es insostenible, tal como la ley natural es lo que sucede a partir de esta situación, es la conformación de un poder político, que es un poder mismo que los individuos tienen por naturaleza, que ha sido entregado a la sociedad para la defensa de la propiedad. La función del gobierno civil es defender la propiedad. Con lo que nosotros tenemos una principal diferencia con lo que habíamos dicho antes del pensamiento de Fox, que es cual, es que según esto, en el estado natural o en el estado naturaleza, ya hay un derecho a la propiedad. Que un gobierno se justifica en la medida que es capaz de defender. En el caso de Fox no había un derecho de propiedad previo al estado civil o al estado social, sino que lo que es tuyo, lo que es mío, es determinado por el poder común. No hay ninguna posibilidad de que antes, en esta naturaleza, nos encontremos un criterio para distribuir la propiedad, para fundar la propiedad o el derecho a la propiedad. Lo único que hay es el poder de apropiarlo. Porque eso es transitorio, eso es precario, eso de alguna vez choca contra el poder mayor de otros y no puede apropiarse de las mismas cosas. En cambio, en el caso de lo que va a tratar de picar y fundamentar John Locke, es precisamente un derecho de propiedad. Locke, un filósofo central, es el paréntesis que yo reconozco la invención de la vida. ¿Tiene en cuenta que el individuo es un rasgo fundamental? Ah, ¿tienes no usamos un micrófono? Pero bueno, no importa. ¿Está preparado? ¿Podemos ir así o... ¿Está preparado? Nada más que no quise cruzar el cable, pero ya está. ¿Vos puede ser? No, está muy bien. Voy a tratar más más antes de no olvidarme, ustedes me hacen acordar. El individuo... El individuo... Hay un antropólogo que se llama Louis Limot, es francés, creo que es francés o es... Le hablo francés en otro caso. Que tiene un libro, varios libros, pero uno se llama Homo Equalis, el nacimiento es de ideología económica. Y otros libros, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Que el individuo es excepcional en la historia de la humanidad. Que lo normal, la regla, es heroísmo. Es decir, son sociedades orgánicas. Lo que dice también Louis Dumont es que la libertad, el mito de la libertad, la libertad individual, libertad de pensar lo que uno quiera, de hacer lo que uno piensa, hacer lo que uno quiera, no ser interferido por otro. Es excepcional en la historia de la cultura y que lo normal es la jerarquía y el olí. Y lo mismo pasa con la igualdad. ¿La jerarquía y...? El olí. Ah, el olí. Una sociedad comprendida no a partir de individuos libres e iguales, sino una sociedad comprendida holísticamente, orgánicamente y estructuralmente en la jerarquía. Eso es la norma en la historia de la cultura. Esta inversión del individuo que inventa su única noción de libertad con nosotros, la noción de igualdad es como si fuera un mínimo segundito en la historia de la cultura. Una tendencia para que no sea una excepcional. Es excepcional. Y ahí está, hay una serie de características que tienen que ver con el universo, en el cual el individuo es inventado junto con el individuo, los derechos del hombre, en fin, una cantidad de conceptos. Si no pueden, para nosotros es muy difícil pensarnos. Pero no debo traerlo por universal y innecesario, por naturalmente. La inmensa mayoría de la humanidad vive de otro modo. Lo debo decir, ¿no? Y hay otro rasgo fundamental de este universo individualista, individualista, que es que lo fundamental no es la relación, los vínculos entre las personas, con las sociedades políticas, sino la relación con las cosas. O mejor dicho, la relación entre las personas está mediada por una relación entre las personas con las cosas. Y vamos a ver, y acá es que Louis Dumont ha tenido un rol fundamental, es otra y fundamental, al pensamiento de John Locke. Y quiere decir esto, de que la relación fundamental es con las cosas. Es que, para Locke, y vamos a ver toda la génesis, toda la filosofía de la propiedad, ser individuo significa, esencialmente, ser propietario. Lo que dota a un individuo, el sustantito de individuo, es la propiedad. Por lo tanto, ruptura con toda una lógica de la... Por lo tanto, en una sociedad tradicionalista, ser alguien significa pertenecer, por ejemplo, a una familia, a una cultura, a un linaje, a una tradición. Ser alguien es ser parte, es ser el resultado de algo que viene de lejos. A partir de aquí, ser alguien significa ser un individuo que acaba de nacer y que se constituye a sí mismo en virtud de su ser propietario. Y no es propietario, sería así, no es nadie. Un individuo es reconocido, mañana vamos a ver el reconocimiento, por su propiedad. En otro término, un individuo se define no por lo que es, sino por lo que hace. Por la exterioridad, por la externalización. En este marco de cosas, es que hay un texto absolutamente central, en el segundo cartado de John Locke, que es el capítulo 5 sobre la propiedad que yo voy a, ahora, a ejercer. La propiedad, que es lo que a veces es ambigüe, que es el siempre, en el todo gran filósofo hay dificultades y antigüedades en sus conceptos, ¿no? El concepto de propiedad a veces incluye la vida, la libertad, la hacienda, otras veces la propiedad incluye un solo, las tierras y los bienes. Entonces uno va a encontrar como, bueno, una ambivalencia conceptual en relación a la propiedad. Y la pregunta de Locke es, dado que la tierra ha sido dado en contra a los hombres por Dios, Locke trabaja mucho con la Biblia, la realidad, de acuerdo a los estudios más recientes, con la Biblia y la interpretación más reciente, Locke, más que un filósofo del liberalismo, sería un filósofo cristiano y un filósofo del cristianismo. Por eso nos llevaría a... Pero lo cierto es que él trabaja mucho, hace una interpretación de la Biblia, como se sitúa en los filósofos del siglo XVII, y comienza por la Biblia y dice, ¿cómo es que la tierra ha sido entregada en común a los seres humanos? y ¿cómo es que existe, se establece, se instituce la propiedad antes de que haya cualquier contrato, cualquier pacto o cualquier sociedad? Esa va a ser la propiedad. ¿Qué es lo que hace que una propiedad sea propiedad de alguien? La posesión. Parecido. El estar. ¿De qué? El estar en algún lugar. No es un libro o el buen irán lugar porque se insta. Bueno, el estado. No, no. Pero yo, por lo tanto, no es un libro, ¿eh? Ah, sí, claro. Porque lo que está tratando de escribir, yo creo que es un estado natural, es donde hay ya individuos. No importa, digamos, justamente eso lo que está tratando de explicar. No son de comunidad, ni de propiedades comunales, sino de propiedad individual. El punto de partida del presidente político del otro, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que funda una propiedad? la concepción y el título que le da el Estado no, no hay Estado no hay Estado de Juan la concepción el límite lo que él dice es esto el trabajo es una ficción filosófica es tratando de analíticamente explicar qué es lo que vuelve a una cosa propiedad de algo en abstracto y John Locke dice siempre que alguien abre el trabajo a alguien es propietario de eso a lo que abre el trabajo es decir la idea del trabajo como fundamento de la propiedad está desvaneciendo está desvaneciendo la idea de que las propiedades se heredan que las propiedades se transmiten que soy el legatario de una propiedad y le hace que en esta simple idea hay un desvanecimiento de toda una lógica económica y toda una lógica de transmisión que era la propia de la moral y de la normalidad de otro universo hay un tema común donde todas las cosas son de todos y donde lo que produce un apartamiento o un retiro de la cosa de una propiedad común es que alguien la encuentra y le pone algún tipo de trabajo que era el trabajo que no impuna la propiedad a condición a condición dice John Locke de que de eso de lo que me apropio gracias al trabajo quede lo suficiente para los demás fíjense en cuenta nosotros vamos a describir la propiedad como derecho natural y toda una historia que tiene que ver que se da con el hecho de la naturaleza de Locke tiene una historia no es una fotografía como de la guerra como para el caso de Hobbes los hombres tienen un derecho natural a la propiedad anterior a la existencia de la sociedad la sociedad justamente por eso nace con el propósito de defender la propiedad que era había sido establecida naturalmente eso quiere decir que era un derecho natural a la propiedad si no hubiera una propiedad no sería necesaria la sociedad el único fin de la sociedad es tener la propiedad o sea estamos en un núcleo duro del liberalismo claro pero después del liberalismo la parte del trabajo como aquello que esperamos esperamos dejame contar la historia porque si no me sacas yo soy propietario de todo aquello a lo que he añadido trabajo y el trabajo lo que hace es que una cosa pase de ser propiedad común es ser propiedad privada por ejemplo si yo él tiene Locke tiene ejemplos muy curiosos de que alguien que va caminando y encuentro algo de bellota entonces eso de quién es es la pregunta ¿no? las bellotas no hay bueno son de quienes las encuentran y ya el hecho de recogerlas significa añadirle trabajo y por lo tanto legítimamente soy propietario de ello no puedo dar un pacto ni una liberación para ver qué porque es propiedad y no hay necesidades originariamente hoy podemos plantear cosas en realidad el mundo hay todavía parte del mundo en que no hay propiedad privada sino que una propiedad que recomienda que es como se nos ocurre para hacer un análogo de lo que estaba diciendo Locke en un momento en que la tierra no estaba totalmente publicada y por ejemplo la impresión de cuando habla de América el indio americano como se ha creado en América que no estaba totalmente desalicada y cualquier de la baja tenía el derecho a protegerse por medio de trabajo de hecho que bueno que había algún ser raro pero es como se nos dice ¿Para qué es curioso en China por ejemplo que en prioridad la propiedad se traduce en derecho de los otros en los años y bueno lo que es de la nuda pero Locke está contando la historia del origen de la propiedad ¿cómo es que hay propiedad y no propiedad después que hay gobierno civil ya no vale esto que él dice de que cualquiera se pueda promoviar de un diálogo con por ejemplo una plaza si yo salgo de una plaza sale enchichando nada está hablando de un momento en el cual no hay un poder común nada de nadie no hay un dictado de amor sino que todas las posesiones son comunes hay lo único que hay son cuerpos individuales que se vinculan con las cosas a través de un trabajo fíjense esto yo creo que hay tres tres cosas respecto de las cuales están en este momento en una situación relativamente loqueando una el fondo de la OSEAN no digo la OSEAN la OSEAN cualquiera tiene derecho a lo que encuentra y se apropia de todo lo que encuentra por mediación de un trabajo de hecho hay hombres de todas las naciones o lo que quieran ahí no hay propiedad restablecida ¿talece? la OSEAN la OSEAN no, no, es otra cosa no creo que no es otra cosa no es otra cosa no es otra cosa no es otra cosa pero la OSEAN la OSEAN la OSEAN la OSEAN la OSEAN ¿de quién es la OSEAN? el que llega y se encuentra y se apropia la OSEAN y la OSEAN no, una parte de la OSEAN hay una parte pero que no son propiedades del planeta yo no sé ¿cómo es la OSEAN? ¿no? ¿no? la OSEAN bueno descubre alguno del fondo del OSEAN eso esta es una situación de estado de naturaleza ¿el fondo del OSEAN no te parto? porque cuando hacen atorforaciones a los océanos como están ahora eso es que en la plataforma fuera de la plataforma fuera de la OSEAN fuera de la OSEAN 180 grados ah claro a decirle el 99% claro claro no no pero para que nos representemos el OSEAN originalmente el mundo era más o menos como el fondo del OSEAN llegaba la gente ¿de quién era eso? bueno el que le ponía trabajo no hay un cuadernomo que establezca es una analogía que yo no sé si vale como un ejemplo yo no sé si vale absolutamente pero que no para mí creo tener una idea de que de lo que está diciendo Fox en cuanto al origen de la propiedad el pero nosotros refiriendo a esta propiedad en estado de naturaleza si paliar a la luna o a la antártida complicada o el fondo del mar que era un estado de naturaleza que era un estado de naturaleza que era un estado de naturaleza por eso es el límite del ejemplo de lo que quería dar no si no tenemos ese tecnológico no podemos llegar pero una vez que llegamos el que llega primero y que sea digamos el que encuentra las cosas de él los terrenos sí pueden pagando los impuestos y el que salen pero si pero hay una ley de la luna 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 tampoco hay ley depende yo por ejemplo lo puedo contaminar pero no sé como el derecho marítimo pero en cuanto a la propiedad eso está es anómico todo eso de todas maneras lo que hace Locke es una corrupción hipotética como no está no puede y le toca por más que se le mezclan por ahí sí pero cuando describe es una ficción es una ficción filósofica nunca gobernó de todo para todos salvo en Inglaterra cuando describe el postre por ejemplo o sea no está hablando de algo que pasó en la historia hace mucho tiempo ¿no? aunque se mezcla de eso había una vez en el momento original en que se tiene esa forma de relato infantil incluso ¿no? pero claro es una ficción es una ficción para explicar el origen de algo que no es el origen histórico sino que es el origen natural ahora fíjense el límite de la propiedad natural que vamos a ir dando los pasos está establecido por lo que puede ser usado por alguien de su propio energía no tengo derecho a apropiarme de lo que no voy a usar dice el ministro no tengo derecho natural a apropiarme de lo que no voy a usar ¿si? a todo aquello a lo que yo le digo el cuerpo no trabajo ni uso entonces ahí tenemos como tres líneas de la propiedad en un primer momento de estar natural hay una teoría de la propiedad restrita reducida minita una teoría de la propiedad y la tierra es suficiente para todo el mundo es el otro se trata de trabajar de trabajar y por tanto voy a ser propietario ahora no me puedo bloquear de lo que no voy a usar y sobre todo y esto es muy importante no tengo derecho de acumular a ser propietario por más trabajo que le haya puesto a la acumulación de cosas que se van a echar a perder sin que crucen no tengo derecho a apropiarme de todo si no hay para los demás no tengo derecho a apropiarme aunque haya para los demás aunque hay trabas de cosas que se echan a perder y no tengo derecho en principio a apropiarme sino de algo que se le compro trabajo eso es el capitalista esto no es capitalista hasta ahora ahora le digo capitalista por eso quiero terminar le digo esto es digo en general la tierra es la obra la obra es la dictóloga y las cosas de los que trabamos tenemos derecho a todo aquello que incorporan trabajo pero va a pasar algo que es que es algo tremendo desde el punto de vista porque desde el punto de vista de Locke no es solo el filósofo del liberalismo sino el filósofo del capitalismo y es la invención del dinero en el estado natural también el dinero es una convención es decir más un equivalente general convencional porque la verdad es que es cierto que es lo que hace que por ejemplo un metro de tela y un kilo de sal sean equivalentes si yo la sal la voy a super comer y la tela para vertir no? voy a super comer y sal para vertir sin embargo son equivalentes lo que hace es un equivalente general que dice el metro de tela vale 10 el kilo de sal vale 10 pero eso es una convención la convención de ese equivalente general que aunque en un paso se va a ser el tuve que te canto un kilo de tela o no un metro de tela con un kilo de sal no eso es el valor de uso claro eso es el valor de uso fíjese lo siguiente en el parágrafo 36 dice dice me atrevo a afirmar que la misma regla de propiedad a saber que todo hombre debería poseer tanto como sea capaz de usar seguiría aún teniendo vigencia en el mundo puesto que hay tierra suficiente en el mundo como para abastecer al doble de los videntes que existen si la invención del dinero y el tácito acuerdo entre los hombres para asignarle un valor no hubieran dado lugar por consenso a posesiones más vastas y a un derecho a ellas es la invención del dinero lo que abre la puerta para la posesión ilimitada es decir para la posesión que no uso entre otras cosas dice lo de una manera brutal que el dinero no se echa perta no se echa perta no se echa perta no se echa perta si alguien me cambia dice loco un kilo de bellota por por diez pernas o por corchillas de mar yo no tengo derecho a acumular las bellotas si no las voy a comer pero si tengo derecho a acumular las pernas las pernas las conchillas de mar es un ejemplo muy muy concreto si yo no las voy a usar si en virtud un proceso de intercambio alguien cambia bellotas por diamantes nueces por metal o peces por conchillas podrían acumular estos bienes durables tanto como quisieran ya que la superación de los límites de la propiedad justa no residiría en los límites de su posesión sino en el hecho de que alguna cosa se echará a perder inútilmente ni las pernas los metales ni las conchillas ni los diamantes se echan a perder entonces dentro de la naturaleza dentro de la propia el primer bloc es un bloc si ustedes quieren pre-anticapital donde la propiedad tiene un hecho el proyecto de uso y no acumula no hay pleonexia ni hay acumulación ilimitada ahora ve hasta ahí sí pero yo tengo derecho a acumular todo lo que nos echa a perder ilimitadamente es decir dinero dinero hay una que lo da ese paso se pasa hay un base que la propiedad reduce restringida limitada la propiedad ilimitada como he dicho natural todo esto pasa en la naturaleza hay trabajo a salar y que pasa con el dinero fíjense no solamente puedo acumular dinero sino que el dinero me permite comprar trabajo que va a incorporar un trabajo en tierras y posiciones hay una desacuflamiento entre el trabajo y la propiedad porque ya una vez que yo tengo dinero no soy yo el que trabaja sino que puedo comprar trabajo y tengo derecho a todas las propiedades trabajadas por cuerpo que puedo comprar con el dinero no sé si le suena no sé si le suena por lo tanto el dinero que es un bien durable por convención desencadena un incremento indefinido indefinido de la propiedad de la humanidad que es un buen escritor que tiene un libro muy interesante que se llama el individualismo que se exige el individualismo que se exige ah, Macpherson donde dice lo siguiente Macpherson en primer lugar nosotros tenemos ya en la historia naturaleza una relación salarial yo le puedo pagar un salario a otra persona para que trabaje ahora, ¿por qué pasa? en la historia naturaleza nos dice el otro y bueno, dice, porque ha habido gente que en vez de trabajar se la ha pasado holgazaneando y finalmente no ha tenido propiedades y la única propiedad con la que cuenta es su propio trabajo y por lo tanto los otros, los industriosos, digamos así los que en vez de estar entregados al oso, al placer, al gasto, al impendio han trabajado y se han apropiado legítimamente de tierras y de cosas porque le han incorporado trabajo han podido hacer intercambio que le ha permitido acumular dinero y finalmente comprar la única propiedad de la que no han trabajado que es trabajo la capacidad de trabajo lo que está haciendo John Locke en este texto es explicar por qué hay desigualdad social y desigualdad económica es decir, es una fábula, un cuento, un mito de lo que Marx va a llamar la acumulación originalmente ¿cómo se acumulan originalmente las riquezas? bueno, John Locke lo explica de esta manera de manera muy subcinta como acabo de... la asombrosa ensaña de Locke consiste en lo fundamental el derecho de propiedad en el derecho natural y en la ley de natural y el eliminar luego todos los límites del derecho natural para el derecho de propiedad todo dentro del estado de naturaleza y justificar así lo que parecía denegado el derecho natural no sólo a una propiedad desigual sino también a una propiedad ilimitada una vez que se abre esa puerta se desencadena, digamos, una limitación de la propiedad hay una transformación de los derechos naturales iguales en derechos naturales diferentes es decir, hay una historia dentro del estado natural este pasaje es esencial para la teoría individualista es el postulado mismo del individualista originalmente los seres humanos son libres de iguales pero en virtud de su trabajo, vamos a decir así se forman dos clases con derechos muy diferentes que son los que tienen propiedad los que han salido acumular originariamente propiedad y los que carecen de ellas de esas propiedades esta es la teoría digamos, dicho muy salvaguardiente la teoría loquiana de la propiedad la Biblia del liberario es decir los pobres son pobres porque quieran como son los gazanes pero guardan en realidad decir esto de mi parte me arrepiento de haber hecho la última frase porque es una porque es un granismo y la verdad es que es impresionante la filosofía política del hombre a mi me parece que esta teoría de la propiedad que tiene que ver con este mundo que tiene en el centro el individuo el individuo que trabaja en este caso por supuesto después todo el pasaje del gobierno civil es la defensa de la propiedad así acumulada en relación a los no propietarios pero la ley civil y el gobierno de Locke un gobierno básicamente no absoluto que dice en definitiva prácticamente el estado absoluto no es una forma de gobierno hay uno solo que juzga en relación a su propia causa es peor que el derecho natural se está criticando a Hobbes pero y él establece un tipo de gobierno parlamentario donde la ley civil lo que hace es convalidar todo lo que tiene que pasar ya pasado el estado natural a diferencia de lo que pasa con Hobbes la institución del estado civil genera un estado totalmente contradictorio con el estado natural prese a la relación de gobierno del estado natural en el caso de Locke el estado civil luego me parece que resguarda la ley natural y la ley moral que ya existe en nuestra naturaleza y esta génesis de la propiedad que ya ha tenido lugar antes de la sociedad es para resguardarla es para preservarla el así llamado santo santo derecho a la propiedad a la propiedad privada a la propiedad individual a mí me parece lo digo muy rápidamente que el capítulo digamos sobre la acumulación originaria de Marx tiene una relación directa es una forma de relatar las cosas de cómo conseguir la propiedad la acumulación de la propiedad antagónica a la que acabamos de escuchar muy rápidamente ¿cómo es que hay capitalistas? ¿de dónde salen los capitalistas? no los cree digamos, Dios no cree a los seres humanos a vos te crees capitalista y a vos te crees hombre ¿cómo sucede? ¿cuál es el origen histórico? bueno, acá se tiene una primera diferencia con John Locke efectivamente Locke trata de juntar la diferencia de propiedades a partir de una definición filosófica en cambio Marx lo que va a tratar de establecer de una manera materialista son las causas históricas con las cuales el régimen de producción capitalista tiene un buen y es el capítulo sobre la acumulación originaria explícitamente vas a demostrar que era un mito del capitalismo había una vez en tiempos muy rebotos por la cabeza de algunos filósofos está lo mismo hombres que eran holazas o una chicharra digamos se tiraba a bancaria para el tiempo y hombres que eran laboriosos como las boludas y acumulaban a la acumulación entonces lógicamente los primeros fueron los capitalistas y los otros fueron los que debieron trabajar los capitalistas porque debieron vender su fuerza de trabajo porque no tenían otra propiedad este es el mito que Marx es el mito liberal de la acumulación originaria es que Marx va a proceder en ese capítulo 24 de Capital a desmontar y se va a preguntar ¿cuáles son las condiciones de posibilidad del capitalismo? el mito la acumulación originaria como es el mito de Marx es un mito es un mito que es al capitalismo lo mismo que el mito de Adán es a la teología y por lo tanto se trata de confrontar el mito del capitalismo con un análisis histórico ¿cómo se transforma la propiedad privada individual de los feudos en una propiedad capitalista? ¿cómo se transforma el dinero en capital? por una cosa es ser rico y tener muchas propiedades y otra cosa es ser un capitalismo no es lo mismo un rico que un capitalista ¿no? bueno es un rico y un capitalista por ejemplo yo como se ha quedado de los refuerzos pero no es un capital el carpeñarista produce el dinero con el dinero acumula capital acumula dinero con el dinero es decir es dueño de las fuerzas propietarias privadas de las fuerzas productivas de mercancías y de capital es rico nórdico es un proceso propietario en conjunto no se puede crecer o no pero no no se define por eso no son propiedades que se definen por su capacidad productiva de lo que no es decir y entonces la pregunta es ¿cómo se transforma el dinero en capital? pero no está bien ¿cómo se transforma el régimen feudal el modo de producción feudal en un modo de producción capital? y lo primero que dice Marx es que hay una transformación en el modo de distribución de las tierras las tierras hay una acumulación de la propiedad territorial hay una expulgación de los bienes a la iglesia y a pequeños terratenientes por decir así con lo que sobra muchísima gente de esta tierra circular y es en el origen de los llamados trabajadores libres o la emancipación del trabajador rural emancipación ¿qué quiere hacer? que entre la propiedad de ser enferador y hombre y el ser enferador a veces mira propiedad no propiedad yo acá no te quiero porque yo te voy a deponder libre ¿no? es decir te digo libertad la doble huida la doble huida el trabajador huye y por otro lado huye de capitalista pero se vuelve a encontrar no es que no hay capitalista no hay capitalista y el trabajador es hechado de las tierras que produce digamos el encuentro con las máquinas de la producción agrícola capitalista lo que hace es producir un excedente que no es consumido en el campo mismo como era el modo de producción gradual sino que es trasladado a las ciudades con materia fría para su elaboración interna ¿no? ahora la máquina establece un tipo de producción que complique con el menos de obra por eso los rudistas rompían máquinas hasta el principio de la producción industrial por una competencia respecto a su trabajo dejaba sin trabajo los máquinas quedan sin trabajos y quedan libres y son desplazados hacia las ciudades la condición de posibilidad del capitalismo es el encuentro entre trabajadores libres entre comida que han sido desplazados que han sido desplazados de los socios rurales que están en ciudades y los dueños de la máquina y los dueños de la empresa de la tierra en el mercado también ¿no? ¿qué pasa? va a ser por un mercado de trabajo donde el trabajo libremente entre comida va a vender su fuerza de trabajo y el capitalismo la adquiere la compra por un salario justo en bloque capitalista justo quiere decir el mercado que establece un régimen de oferta y demanda lo que establece que es lo que vale un jornal lo que vale el trabajo ahora acá hay un primer problema que un mercado es un lugar donde se compra y se vende mercancía como se lo reivindica ahora el trabajo humano no es dice Marx una mercancía porque no ha sido producida de manera capitalista la mercancía es una producción capitalista un tipo de producción que se llama capitalismo y después de toda la teoría de que chingue una mercancía y que no vamos a cancelar pero la fuerza de trabajo los seres humanos mismos se pueden comprar que los seres humanos y vender como si fueran mozos es decir mercancía ¿en el economismo se da algo? en el economismo sí actualmente no hay compro del trabajo actualmente el economismo lo compra el trabajo pero Marx dice el trabajo no es una mercancía no no es originalmente no ha sido producido el trabajo es en una fuerza es una fuerza natural ¿entendienes? entonces hay algo contra el amor de que algo natural se ha vendido como una mercancía ¿a cosificación? una cosificación bueno lo cierto es que los trabajadores se venden a sí mismos en su trabajo en un mercado con rojo capitalista y este es lo que produce pero no son suficientes todos los trabajadores de plaza sobran es un ejército industrial de reserva sobran los trabajadores ¿y qué pasa con los trabajadores que sobran? lo que produce el encuentro entre propietarios de fuerzas productivas y trabajadores es una exicción del trabajo y la propiedad no son los propietarios los que trabajan como en el caso de un homoclítico bloqueado de que iba uno se encontraba y ellos por ahí por el trabajo y la propiedad sino que son los trabajadores los que trabajan ¿qué determinó originariamente que algunos quedaran en las tierras y otros quedaran en esta situación? la lucha no, no pero esto los que quedan en esta situación no son sobre todo los dueños los pequeños dueños de las tierras sino la gente que trabajaba para ellos cuando se llamaba alguien que trabajaba para otro sí, claro una desigualdad pero claro el modo de producción feudal es digamos donde los homos son propietarios pero lo que pasa ¿qué significa ser un propietario de un hombre? significa que no estoy obligado que no es libre significa que estoy obligado a hablar de comer en el capitalismo es más la situación de los obreros es peor que la infralitud ¿por qué? porque la infralitud es propiedad de alguien pero si alguien que mantiene hay un código feudal que hace de que provocó un saludo de alimentación o un saludo de fuego ahora una vez que un trabajado es dejado libre es librado de su propia su propia capacidad y demás es libre de morirse de hambre y demás es libre de morirse de enfermedad porque no tiene como se llenan se atestan se saturan en ciudades de los trabajadores que son considerados vagos entonces toda esta esta formación de capital que requiere de transformar libre y condena a otro es una historia de saqueo es una historia de expoliación es una historia de explotación por ejemplo a mi me gustaría ¿qué hora es? menos 25 por ejemplo hay todo esto lo cuenta lo cuenta Marx da uno de ejemplos de legislación que acompaña todo esto legislación contra la balanza en 1530 en río octavo los cordioseros viejos incapacitados de trabajar reciben una licencia de medicina y lo ponen la creación y encarcelamiento en cambio para los vagabos son muy vigorosos es decir que no son viejos se los debe atar a la parte trasera de un carro y azotar hasta que la sangre maneje un cuerpo luego de prestar juramento de regresar a su lugar de nacimiento o al sitio donde hayan presidido durante los últimos años y ponerse a trabajar en río octavo en río octavo en otra parte se raíz de la ley interna pero diversas enmiendas la han vuelto más severas en el caso de un segundo arresto por balance ha de repetirse la fragilación y cortarse en medio origen el impacto y si se produce una tercera detención se debe ejecutar el riesgo como criminal inveterado y enemigo el riesgo el dono 6 6 en el 1547 y por el inicial en el que vamos a trabajar se debe condenar a ser esclavo de la persona que lo denunció como vago el agua debe alimentar al esclavo con paña agua caldo un poco sustancioso etcétera etcétera la última parte de la ley dispone que ciertos pobres sean empleados por la localidad o los individuos que le den de comer y beber y el que quiera encontrar trabajo este tipo de esclavos arroquiales se sitió en Inglaterra a Colombia el rotador y sabe en 1572 a los individuos sin licencia más de los 14 años se los asustará con todo el rigor y serán marcados con un guía rocadiente en la hoja izquierda en caso de que nadie quiera tomarlo en su servicio por el término de dos años en caso de reincidencia si son más de 18 años deben ser ajusticiados salvo que alguien los quiera tomar por dos años en su servicio a la segunda reincidencia se lo ejecutara sin merced Jacobo primero pero Marx hace una genealogía de toda la legislación que acompaña la producción de trabajadores entre comillas libres en las sociedades que quedan fuera digamos de la compra de trabajo por parte del mercado y después estudia lo que es el tráfico de niños después de trabajar a un precio aún menor por parte de otros por pan y agua no son comprados sino rogados y el tráfico de indios del pueblo originario la acumulación originaria no es un transeúnte que va o un árbol de bellota esto es mío sino que dice Marx que el capitalismo chorrea sangre por todo el oro en la frase se hace con robo de niños con explotación con explotación de personas traídas de los territorios recién conquistados y se hace precisamente con este tipo de legislación que mantiene una cierta clase de obrera necesaria y que da muerte o arresta o expulsa a otra este es el origen estos son los antepasados de nuestra clase obrera que se llama y este es el origen del capitalismo y es lo que los filosos que el liberalismo o los productores políticos llaman en términos límicos acumulación originaria no se hace de otra manera la acumulación del capital ¿qué es la propiedad? la propiedad es ¿no? la propiedad es saqueo es explotación es expoliación eso está la base de las diferencias de propiedad esto está la base de la distinción entre alguien que es dueño y alguien que no lo es son dos maneras absolutamente distintas de explicar las cosas lo mismo pasa con el comercio el comercio el comercio el comercio dulce nos trae paz sino que es la máscara para robar niños para robar